Amigos y amigas de auto colección sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de muestra en el que presento este hermoso automóvil deportivo y se trata de la ferrari así ha sido denominado este ferrari con antelación con la palabra la para designar el ferrari ya sabemos obviamente pues que en la realidad la industria ferrari es italiana y allí se refieren a los ferraris como la ferrari entonces éste hace juego con esa con ese juego de palabras pues regional de italia para denominar este modelo que tiene apertura de toda la parte de atrás para observar su motor que la representación del motor está espectacular vamos a ver cómo se aprecia acá para amigos para que observen qué calidad tiene una gran representación tiene una parte que es como fibra de carbono tiene por allí los los turbos los escapes la simulación de este cableado todo todo muy bien muy bien hecho y la parte de atrás también tiene detalles 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 buenos como vemos ahí el cabalino rampante ahí está el cabalino rampante y sus escapes y su parte de atrás con esas luces las laterales y la central que también es una luz creo que más para la reversa que para otra finalidad mando un salido un saludo muy especial a todos aquellos que se han estado suscribiendo que nos olvidando que se han estado suscribiendo con esos buses para que JUAN y luego de 1000 pues muchos más los hijos de este mundo nuevamente los 700 suscriptores vamos para más la meta es alcanzar mil y luego de 1000 pues muchos más pero el objetivo principal es obviamente la exhibición que puedan apreciar estos modelos como son también obviamente son con el interés de mostrar a aquellas personas que compran los modelos en la tienda sin embargo también queda el registro de cada modelo para su registro histórico de lo que se ha vendido en la tienda y posibles pedidos nuevamente es decir el video queda atrapado en el tiempo para todos aquellos que en algún momento determinado deseen adquirir un modelo de estos pues hacen contacto conmigo y hacemos lo posible porque el modelo regrese puesto que muchos son ya pedidos entonces entonces pues a veces son difíciles de que regresen miren el custom de este modelo es un custom espectacular en todos los rines también tiene el logotipo y tiene ese ese disco de ese freno de disco perdón lo voy a poner al derecho en lo posible para que podamos ahí está y también lo vamos a ver en el ring de atrás y así mismo en todos los rines y vamos a verlo también obviamente en la parte frontal que allí no puede faltar el logotipo ahí está en la parte frontal también vea la parte de adelante también es muy muy aerodinámica muy plana obviamente este vehículo es muy bajo muy bajo muy pegado al suelo pero en realidad espectacular porque es un modelo obviamente muy bonito para para la colección y visto desde arriba vea miremos cómo se ve el motor tiene ese vidrio la simulación pues de ese vidrio que deja el descubierto el motor este automóvil obviamente es un automóvil de lujo bien mis amigos y amigas de autocolección nos veremos nuevamente en otros videos de presentación exhibición o muestra que la pasen muy bien y estoy muy atento de sus comentarios hasta pronto que la pasen muy bien y y y y y Gracias.